Dale, aguja de Penélope Cuidado, correte un poquito de a mí Dale, 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 ahí Falta un poco que se llene Agarrate la punta de él, si no, ahí está Ahí una bomba grande Correte para atrás Corcové Eso Y ahora va a salir él, cuando se dé vuelta Eso, ahí está Hasta ahí llegó Bueno, este bote se ve que atrás no tiene tanto volumen como adelante Por lo cual no se sumerge tanto Tendría que quedar, teóricamente, punta para arriba Y si le sacamos vuelta mucho adelante Y si le sacamos vuelta mucho adelante Gracias por ver el video